Bueno, estamos esperando... Bueno, la Iglesia no tiene que tomar ninguna decisión ahora en la Iglesia de Paraná. Eso la estamos esperando... Bueno, ahora la instancia está en el Poder Judicial, ¿no? Así que hay que esperar el fallo. Después lo otro, bueno, está en Roma y la decisión viene así. Si hay que tomar una decisión, la tomará Roma, ¿no? Se habló de que él no tenía posibilidad de entrar a Paraná a él, digamos, por una disposición de la Iglesia. ¿Eso es así? Y... Sí, eso es una sanción hace un montón de años, ha estado con el señor Harvich, y que todavía se mantiene, ¿no? ¿Y la Iglesia no tiene ninguna postura respecto a usted personalmente? No tiene ninguna postura... No, lo que dijimos al principio, ¿no? Que ahora dejamos que la justicia hable, hemos aportado todo lo que tenemos para aportar, y bueno, por respeto a la justicia, no hacer opiniones hasta que ella no termine de manifestar. ¿Qué fue lo que se aportó desde aquí? En todos los expedientes que había en la curia. En todas las declaraciones, en todos los expedientes se aportó enseguida la justicia, y bueno, ahora la palabra la tienen ellos, ¿no? ¿Y usted va a declarar en la causa judicial? Sí, si lo pide, sí.